Hey Head Swap Operators, soy Reno y en esta ocasión toca Raid Time. Operación Hell Knight 2 es la continuación del evento que hubo hace dos años en Monterrey, Operación Hell Knight, donde Corea del Norte perdió ante las fuerzas de la OTAN. En esta ocasión Corea del Norte intenta arrearse con Rusia, India y China para formar la Estrella Roja y confrontar de nuevo a la OTAN. Esta ocasión la historia se dará en territorio árabe, donde existen varias plataformas petroleras y el petróleo será la moneda de cambio en esta guerra. El staff nos entregó cerca de 20 misiones simultáneas para las dos facciones que implicaban desde combatir a joggernauts, pelear contra rinos o rescatar rehenes o pilotos. Jugar alguna de estas 20 misiones dependería de donde te encontraras o cual era tu misión de acuerdo a tu mando o quien te estuviera dando órdenes. En el gameplay verán que no todo se captura, sin embargo les iré contando que iba sucediendo simultáneamente en otras áreas de juego. En cuanto llegamos, instalamos casas de campaña, cargamos BBs, alistamos Lordouts, listos para recibir misiones e instrucciones. Después de una práctica con el staff, la facción azul eligió a Tronos como líder. Después nos eligieron a Deckard y a mí como asistentes de tronos. Como un médico, ok, va a ser un médico cada 8 personas. Para empezar aquí tienen que poner guardias en todo ese cerro. ¡Santan lejos, pues! El staff nos dio unas misiones iniciales. Iba a existir una misión rectora que iba a ser tomar las torres de petróleo y dominarlas lo más posible. De ahí, las otras misiones eran hacer reconocimiento, montar guardias, tomar fotos a llantas gigantes y armar el antiaéreo que, en primer lugar, teníamos que construir con piezas que encontrábamos en el campo. La estrategia de nuestro equipo fue dividirnos en tres grandes equipos. Alfa dirigido por Deckard, Bravo por Tronos y Charlie por mí. Alfa se encargaría del flanco derecho mientras Bravo por el flanco izquierdo y Charlie por el centro. Desde luego la estrategia falló, los rayos estaban saturados por el mal uso y lo que grabé no se ve muy bien porque no había luz. Eso sí, a lo largo de la noche nos tocó dominar varias torres ya que no había mucha resistencia. Sin embargo, al amanecer el ambiente se tornó rojo. Literalmente el equipo rojo despertó y nos hizo retroceder a todos los azules a nuestro campamento. Ahí nos reagrupamos, listos para contraatacar. Ya con los rojos, ante nuestro campamento, nos tocó recuperar todas las torres y la misión era detonarlas a las 10 y media con unos proyectiles que nos dio el staff. Me parece que la misión de los rojos era la misma, sin embargo, ellos optaron por retirarse. Están justo las 10 y media y las 10 y media tenemos que retornar los barros de petróleo. Y una vez alcanzando las 10 y media, simplemente se rindieron. Gracias por ver este video, si te gustó regálame un like. Si no, déjame un comentario. En la descripción te dejo las redes sociales de Pullet Proof Studios y mis redes sociales. Yo soy Reno y dime Operator, ¿qué fue lo que más te gustó de Objet Night 2? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!